Paré la oreja, señores, y escuchen sin pestañar Que no tiene remedio de algo ser Garilo, lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder Ahora me dejaste, solo estoy sin ti Tú, mi agua es música si pienso en ti Vuelve a casa pronto, vuelve a mí Gary, vuelve a mí Gary, tú no ves que yo estaba ciego Y no sé qué hacer por tenerte de nuevo Gary Gary, ven a casa Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia No te olvidaré, vuelve a mí, no tengo perdón Me botaron del trabajo, también me dieron prestaciones Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién cree que tuvo la culpa? La culpa la tuvo el varón Chavo, ¿a dónde vas? Pues es que todos los problemas de aquí de la vecindad son por mi culpa Entonces mejor me voy a vivir a otro lado No, no te vayas, chavo Díganle que no se vaya No, no te vayas, chavo No te vayas, chavo No te vayas, chavo No te vayas, chavo Es más, mira, yo te tengo una cosa especial Permíteme, no te vayas Pero es que yo siempre tengo la culpa de todo ¡No! ¡No te vayas, chavo! ¿Quién cree que tuvo la culpa? La culpa la tuvo el varón No pensamos que seas lento Pero por otro lado, nunca vas a los museos, ni lees libros, ni nada ¿Y crees que no lo deseo? Pero es la televisión, March No me deja Un programa bueno tras otro Y cada vez más fresco y más brillante que el otro Si cometieran un solo error, que nos dieran 30 minutos para nosotros Pero no lo hacen ¡No me dejan vivir! Me voy pa' la pulpería A ver qué me pueden dar Fue culpa mía Al notar que estoy sin plata Y a palos me quieren fiar ¡Levento! ¡Rayos! No puedo creer que me haya convertido en una carga para los demás Yo Siente que proviene de una familia guerrera Siento haberte causado problemas Es muy raro que Vegeta se disculpe ¡Y a mí! Y a mi suegro le llegué A pedirle algo prestado A ganar ¿Cree this up? Siquiera me atendió Salió pa' el cerco aventado ¿Quién creen que tuvo la culpa? ¿Es que la culpa? ¿La culpa la tuvo el guaro? ¿Es que la culpa? ¿Quién creen que tuvo la culpa? ¿Por qué tu pata? ¿Por qué tu pata? ¿Por qué tu pata? A la casa ya ni llegó, me salen a reclamar, la mujer los chacalines y hasta el perro me va a echar, los vecinos ni pensalo, me tiraron puerta afuera, hasta el padre un día de estos, se pasó por los aceras. ¿Quién creen que tuvo la culpa? La culpa la tuvo el huaro, me quedé solo y sin nada, ya no tengo quien ayude, para pasar 10 panadas y para chacer. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Qué? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¡A ver! ¡Pues mi amor! ¡Suscríbete! 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 La culpa la tuvo el vado. No, 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 no. No, 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 no.